Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marta Isabel Castrillón Betancourt, estoy en décimo semestre de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa y mi hermana es... Laura Cristina Castrillón, también tengo 26 años, somos gemelas y estoy en receso de la Licenciatura en Música. Y las dos componemos el dueto vocal, murmullo y canción, intérpretes de nuestra hermosa musicandina colombiana. Recientemente, el 17, 18 y 19 de agosto, estuvimos en el Festival Nacional del Pasillo Colombiano en Aguadas Caldas, donde tuvimos el gran privilegio de obtener el segundo puesto de modalidad vocal duetos. Nosotros también estamos muy orgullosas porque Pereira hizo una excelente representación y estuvimos junto a nuestros compañeros del Grupo Instrumental Sinapsis, quienes obtuvieron el primer puesto, y junto a María José, una niña muy talentosa de acá de la ciudad, que también obtuvo el primer puesto a nivel vocal solista. Bueno, el proceso de preparación del dueto murmullo y canción ha sido arduo, estuvimos para este concurso más o menos dos meses, trabajándole prácticamente diariamente, y con el Grupo Instrumental llevamos un año, pues el dueto lleva 12 años trabajando, preparándose para todos los concursos, para todos los festivales, para todas las presentaciones, pero para este concurso pues llevamos más o menos dos meses. Obtener el segundo puesto en la modalidad vocal duetos es un logro muy bonito y muy interesante, primero porque saber que somos las segundas mejores en todo el país es algo que nos llena muchísimo y nos inspira para poder seguir trabajando. Segundo, además porque puede que no haya sido el primero, pero nosotras siempre tenemos una filosofía a nivel artístico y a nivel personal, y es no vamos específicamente por el primer puesto, lo más gratificante para nosotras es el aprendizaje que podemos tener en el festival, lo que podemos llegar a compartir, aprender y la evaluación que podemos hacer de nosotras mismas durante todo el evento y el festival. Bueno, queremos invitar primero que todo a la gente, a la población y sobre todo a las personas que viven aquí en la zona de Rizaralda y de Pereira, a que se acerquen y se motiven a curiosidad de alguna manera más sobre nuestra música andina colombiana, son nuestras raíces lo que nos ha hecho como habitantes de esta región, saber, conocer sobre nuestros antepasados, sobre nuestro folklore sobre todo y tener un recorrido como más de inspiración sobre lo que fue nuestras familias, lo que han sido nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, lo que realmente ha hecho que surjamos como somos. Segundo, pues decirles a todos los jóvenes, niños, adultos, a todos, todas, todas las personas que no se despeguen de nuestras raíces, de nuestra música colombiana, no se pueden quejar, no pueden decir que no hay medios de comunicación, porque hasta por internet muestran todo, entonces muchas pilas por internet, por radio, por televisión, por todas partes, nuestra música andina colombiana siempre está presente. Y no solo eso, sino que por ejemplo acá en la Universidad Tecnológica de Pereira, está una escuela bastante desarrollada allá y lo pudimos notar por el Festival del Pasillo, sobre esta hermosísima música están las cuerdas típicas, a nivel vocal pues existen personas como nosotras que también hacemos este movimiento en la región y en la ciudad, entonces no hay excusas ni para escuchar porque también Universitaria Estéreo y medios como este hacen una propagación y una comunicación de lo que es nuestra música y a nivel también de estudio, de conocimiento, de información, también hay muchos otros medios. Entonces los invitamos para que se motiven a querer más nuestra música colombiana. ¡Gracias!